¿Cómo ha ido la huelga? Los trabajadores informativos están cumpliendo con su función de informar para que los trabajadores sepan que estamos en una jornada de huelga y que por tanto lo que estamos pidiendo es acabar con esta reforma, la más radical de la época de la democracia y una reforma que nos pretende que seamos esclavos. Y bueno, la incidencia está siendo masiva, por lo menos hasta ahora. Durante la noche el transporte, la GRAE, la ROBE, solo están funcionando con servicios mínimos. Durante la mañana estamos viendo que la mayoría de los comercios de Granada han cerrado. Es verdad que quedan algunos que han quedado abiertos, nosotros hemos ejercido el derecho a informar, algunos han cerrado y otros han quedado abiertos, pero más del 90% de los comercios de Granada han cerrado. Ahora nos dirigimos a Hiperco, como hacemos en todas las huelgas generales, vamos a informar a los trabajadores, porque además no han pedido que vayamos, porque lo han coaccionado, vamos a pedirles que hagan la huelga y que cierren. Por una razón, porque los mismos trabajadores nos están pidiendo que lo hagamos. ¿Por qué? Pues porque nos están obligando los empresarios, el empresario, a que trabajen. Eso te iba a comentar, habéis recibido muchas llamadas para que los piquetes vayan a determinados... Hemos recibido muchísimas llamadas, nunca antes el miedo ha calado tanto entre la gente, por dos razones. Una, porque esta reforma laboral permite al empresario echar, si va a la huelga, de hecho, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en una empresa de aquí, el empresario le ha dicho a los trabajadores, sobráis tres, lo voy a sortear entre los que vayáis a la huelga. Eso ha ocurrido... Tan arbitrario como eso. Tan arbitrario como eso. Bueno, y a pesar de todo eso, parece que la comparación con la huelga del 29S, en este caso mayoritaria... A pesar de todo, los trabajadores, a pesar del miedo, los trabajadores han ido a la huelga. ¿Tenéis datos de consumo eléctrico? El consumo eléctrico, los datos que tenemos ahora mismo, a las 6 de la mañana estaban el 19% menos que el jueves pasado. A las 9, quiero recordar, 9, 9 y media, estaba sobre el 18, 19% menos que el jueves pasado. Por tanto, es un dato muy significativo de que la huelga ha tenido éxito. Muy bien, pues entonces enhorabuena porque creo que estamos en ello y debemos seguir, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros. Gracias.